Hola amigos y seguidores de Subplanetas, parece que por fin sabemos lo que le pasó al apocalipsis prometido para el día 23 de septiembre. Según una entrevista publicada en el diario Sunday Express a David Mead, que al parecer es el máximo ideólogo de este apocalipsis, y que se define a sí mismo como numerólogo, que la numerología debe ser a la matemática como la astrología a la astronomía. Pues bien, según este numerólogo y estudioso de la Biblia, o la parte de la Biblia que le interesa estudiar, porque desde luego hay determinados párrafos sobre profetas y falsos profetas que no ha leído, según este individuo ya había advertido unos días antes del día 23 de septiembre que sus palabras estaban malinterpretando, que él en realidad lo que quería decir es que el 23 de septiembre se iniciaría un periodo de penalidades para toda la humanidad, en concreto 7 años de penalidades. Además, como este individuo ya no podía utilizar el texto bíblico que utilizó para justificar el supuesto apocalipsis del 23 de septiembre, que recordemos era el texto del apocalipsis 12, no lo podía utilizar porque no ha ocurrido nada de lo que ponía en ese texto. Pues bien, como no puede utilizar ese texto, se ha inventado una nueva ciencia, o mejor dicho una paraciencia, la llama criptografía astronómica, que sabrá él de qué va el asunto. Pues bien, según esa nueva ciencia y según nuevos cálculos que ha hecho, resulta además que el día 23 de septiembre no era el inicio de esos 7 años de penurias y calamidades y tragedias, sino que el inicio sería en la semana del 21 de octubre, lo cual en parte es bastante lógico porque a finales de mes todos andamos con muchas penurias. Pues bien, según este individuo, a finales del mes de octubre, se iniciarán 7 años de tragedias y penurias para toda la humanidad. Así que ya saben, si Corea del Norte y Estados Unidos inician una guerra, es por el apocalipsis. Aunque os recuerdo que Estados Unidos y Corea del Norte ya tuvieron una guerra y el mundo sigue adelante. Bien, si hay un huracán, también será por el apocalipsis. Si hay un terremoto, también este individuo dirá que es el apocalipsis. Si hay una crisis económica, por supuesto el apocalipsis. Si su jefe le despide, será apocalipsis. Si su novia o su novio le dejan, es por el apocalipsis. Si le sale un grana en el culo, pues... Apocalipsis. Y lo del grana en el culo puede que suene a guasa, pero no lo es tanto. Porque todo esto viene reflejado en un libro de David Mead que se titula Planeta X, la llegada a 2017. Y en él también se cita el planeta Nibiru, el planeta fantástico que no existe, pero que según este individuo sí existe. Y que no lo vemos porque viene por el polo sur. Viene por detrás, por eso no lo vemos. No hay ninguna lógica astronómica, ni científica, ni racional a todo esto. Si quieren creer, crean, pero no hay ninguna explicación racional. También habla de un hermano binario del Sol, que es como el Sol, pero que tampoco lo vemos. Lo cual tampoco tiene ninguna lógica. Las estrellas de Alfa Centauro, que son dos, son similares en tamaño al Sol. Bueno, un poco más pequeña una de ellas. Próxima Centauri es más pequeñita todavía, es una enana roja. Y aún así, Alfa Centauro las vemos en el cielo. Ese hermano binario del Sol debería poder ser visible en el cielo, porque tendría que estar más cerca. Si no, no tendría influencia gravitacional ninguna con ningún planeta Nibiru, ni con ningún otro planeta del Sistema Solar. Y ya digo, no hay ningún planeta viniendo hacia nosotros, ningún asteroide gigante viniendo hacia nosotros, ninguna estrella viniendo hacia nosotros. Bueno, sí, hay una estrella viniendo hacia nosotros, según informó no hace mucho la Agencia Espacial Europea. Y haré un vídeo explicando ese tema. Pero tranquilos, hay tiempo para hacer el vídeo, porque la estrella en cuestión va a tardar un millón cuatrocientos mil años en llegar. De momento, ya saben, si a partir del 21 de octubre les pasa algo malo, podrán decir que es culpa del apocalipsis. ¡Gracias! ¡Gracias!